Por eso hemos presentado a lo largo del día de hoy, en la mañana de hoy, una moción de censura al presidente Rajoy. ¿Qué es la autocracia? Pues es una forma de gobierno autoritaria, que es la que se ha estado imponiendo en España en estos últimos cuatro o cinco años. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Y que pacta es un ser banda. Lo que se pacta se cumple. ¿Pero cómo podemos ponernos de acuerdo con estos tipos, que nos han matado a muchos amigos? Llevar otra vez a los españoles cada uno a una trinchera. Bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador. A Melquiades Álvarez lo asesinaron, que era íntimo amigo de Azaña. Era un tipo, un demócrata. Así de hecho. No puedes eso, echarlo al olvido y decir que todos los muertos se los cargas al franquismo. No, no es justo. Este tipo que Pedro Sánchez Pérez Castejón ha tirado por la borda lo mejor de la historia del Partido Socialista de lo Español. Tantos sacrificios, tanta lucha, tanta decencia para contribuir a construir la democracia, para que este tío lo desprecie y lo tire por la borda. No seáis insensatos, no os lo permitáis. Muchas gracias.